Hola muy buenas a todas y a todos bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo en este caso pregrabado en PlayStation 5 y traigo un juego que hace escasos días, hace un par de semanas que ha aparecido al mercado este Way of the Hunter, este camino del cazador, un juego otra vez de caza que en buenas primeras pienso decirlo no soy participe, no me gusta la caza pero me gustan los videojuegos y como todo videojuego hago cosas o suelo hacer cosas en los videojuegos que no hago la realidad, en los videojuegos mato a gente, en la realidad no pienso hacerlo en los videojuegos mato animales, en la realidad no pienso hacerlo, es la diferencia que tiene no es que disfrute de matar animales, todo lo contrario porque ya lo dije en otros vídeos que hay en mi canal de juegos de caza primero los juegos de caza se han convertido en los juegos de sigilo que no aparecen ya en ningún sitio antiguamente había juegos de sigilo, gran ejemplo así en plan conocidísimo sería el Metal Gear o el otro la competencia directa, que no me sale el nombre, que la tenía en la puta de la lengua y no me sale, que gilipichis es igual, el de Microsoft es igual, ya entendéis a lo que voy lo más cercano que he encontrado era el Sniper Elite, es una idea porque el tema sigilo a esa aparición totalmente del mapa como mucho tenemos el Hitman y el Hitman también se ha convertido en hacer las cosas lo más bizarras posibles si tampoco es eso que estoy buscando, estoy buscando el de tener que ir a escondidas poco a poco pensando bien los pasos vigilando, buscando por donde van los enemigos, en este caso para mí los animales serían los enemigos o sea que Hitman en plan esta idea, no me gusta matar animales, es más, no puedan matar animales, no va conmigo los que me conocen lo saben, soy amante de los animales, no lo siguiente, no puedo matar ni una mosca y en cambio juego a juegos de caza, igual como me pongo juegos de cazar nazis pero bueno, no vamos a comprar un nazi con un animal, o si, no se, aquí ya lo dejo cada uno como quiera es igual, vamos a hablar un poco de World of the Hunter, este juego que apareció, si no me equivoco en la primera quincena de agosto, desarrollado por, ¿quién lo desarrolló? chisco, ¿quién desarrolló esto? 9 Rocks Games, una empresa que a mí personalmente no me suena de nada pero está, digamos, producida por THQ Nordic, ya sabéis, en ver estudios, no sé qué esa mega empresa que quedó comprando estudios y tiene un mogollón de estudios pues resulta que THQ ha sacado este World of the Hunter que básicamente sirve para hacer la competencia al famoso The Hunter Call of the Wild un juego que podéis ver en mi canal o incluso el Hunting Simulator que mejor hablemos del Hunting Simulator 2 que es un poquito mejor hablando de todo técnicamente y jugablemente hablando que no en la primera entrega que era bastante más arcade que otra cosa este juego, este World of the Hunter, lo poco que he jugado, que ha sido muy poquito tiene un par de cositas buenas y un par de cositas malas cositas buenas técnicamente es bueno, es muy bueno o sea, visualmente hablando, el juego entra por los ojos sonoramente, para mi gusto y para mi opinión queda bastante por debajo de The Hunter Call of the Wild pero hablemos en plata The Hunter Call of the Wild está a muy alto nivel en todos sentidos pensando que es un juego que realmente tiene su tiempo apareciendo en 2017 para Playstation 4 para Xbox One, para PC por supuesto y aún hoy en día aguanta bien el tipo o sea, es un juego que aguanta tanto visualmente como jugablemente como sonoramente sobre todo sonoramente espectacular el sonido que tiene este The Hunter este juego desarrollado por Avalanche Studios que cambió el nombre ahora se llaman Expansive Worlds que básicamente es Avalanche Studios pero con otro nombre es como especie de digamos, iba a decir de sede pero no, bueno un equipo más de Avalanche Studios pero hablemos de The Hunter The Hunter coge cositas de un poquito de aquí, un poquito de allí copiando, no voy a decir copiando tampoco copiando no basándose en los juegos ya presentes en el mercado coge cositas de The Hunter coge cositas del Hunting Simulator y coge cositas propias para empezar nos cuenta una historia es un juego de caza básicamente es un juego de caza o sea, yo cuando lo anunciaron parecía que era un juego de supervivencia con toques de caza pues no chicos, no Chisco te equivocaste resulta que es un juego de caza puro y duro pero que tiene un poco de historia una historia que es una excusa para ir haciendo digamos, misiones y esas misiones son las mismas que les podían ofrecer en The Hunter en The Hunter nos van llamando los chicos del parque chicas, según porque hay tropecientos DLCs ya es un exagerado lo que hay en The Hunter se veía que funciona si van sacando DLCs constantemente pues resulta que allí los guardabosques y guardaparques lo que quieras llamar nos van enviando misiones en plan vete aquí vigila esto vete ya necesito que me busques este animal que está enfermo tal en The Hunter Simulator 2 hay algo más o menos similar realmente en The Hunter Simulator 2 vas a tu puta bola cazando pero es un juego bastante más actual el de 2020 se radia por Neopica y es un simulador que se basa mucho en llevar un perro de caza a tu lado que te vaya haciendo el trabajo si veis mi vídeo anterior o mi vídeo del canal veréis que es me cuesta mogollón cazar en ese juego en The Hunter Simulator 2 también verá que me había acostumbrado mucho al sistema The Hunter ya sabéis si habéis jugado a ese juego tiene un sistema de seguir pistas muy visual y muy fácil de seguir o sea roza lo arcade pero también tiene ese toque pro de de tema de la caída de la bala del tema de apuntado del tema del sonido eso es lo que me gusta de ese juego que tienes que ir con mucho cuidado a hacer ruido con cuidado con el viento porque puede empujar tu olor hacia hacia la presa realmente hacia al animalito que vayamos a cazar además una cosa que me gusta del Hunter Simulator 2 es que te prohíbe cazar animales que no sean acordes al calibre que llevas es decir si llevas un rifle para darles una idea no puedas cazar animales que no puedan cazarse con rifle que por ejemplo podría ser un faizán un faizán tendría que cazarse con una escopeta yo no soy ducho en tema de calibres ni tal o sea ni lo domino ni tengo ni idea lo dicho estos juegos a mi me gustan por el tema del sigilo el tema de tener que acercarnos poco a poco pensar está aquí por la derecha si no me ve cuidado con el viento cuidado con la bala apuntar mirar estar apuntando coger aire y disparar y ostras le he dado bien perfecto ostia mierda solo lo he rozado mal mierda ir allí ver el rastro seguir el rastro perseguirlo poco a poco a ver si lo puedo pillar si se muere por el camino malo porque tenía que haberlo matado con un tiro pero si no a ver si lo puedo coger porque no lo voy a dejar aquí aunque sea un juego lo voy a dejar aquí de sangre o sea que esté perdido por el mundo muerto si ya me lo tomo de esa manera o sea imagínate la realidad de lo que pasaría o sea no pienso gastar un animal en mi vida así que imaginaos en un juego ya hago eso pues en The Hunter perdón en Hunter Simulator 2 según el calibre que llevemos según el arma que llevemos equipada y disparemos al animal no podemos disparar según que animal porque voy a decir que no es compatible además hay que comprar hay que pagar por tener licencias para pagar para cazar según que animal en The Hunter eso no está o sea podemos cazar lo que nos dé la gana con cualquier arma es una cosa que no me gusta de ese juego pero es verdad que el tema del sigilo y el cazar en sí o sea el tener que buscar la presa pero si la podemos dar perfectamente más de una hora buscando o persiguiendo un rastro para al final a lo mejor perdernos o encontrarla al final nuestra presa y a cazarla o no cazarla tener que buscarla un poco más es la gracia de estos juegos el tener que ir poco a poco pensando bien los pasos haciendo las cosas bien tal The Hunter lo que he podido jugar se asemeja perdón bastante más en el estilo de juego en el estilo de hacer las cosas a The Hunter pero el sistema de seguimiento de la presa o sea de persecución digamos de seguir el rastro por desgracia se asemeja me cuesta decir esa palabra asemeja asemeja más a la del Hunting Simulator 2 es decir se vuelve un poquito más difícil perseguir a los animales para colmo he estado leyendo por ahí algún análisis del juego y lo ponían a parir no lo siguiente que sí que estaba mal hecho que sí que había problemas con los animales los animales te oían y te veían a un kilómetro de distancia que al llegar a la zona no había ningún animal no encontrabas a nadie que era muy difícil encontrar pistas que era muy difícil seguir a los animales etc la verdad es que el sistema es bastante diferente de los otros juegos que han dicho que estaba basado pero aquí se basa en una especie de sexto sentido o sexto sentido como se llama aquí sentido del cazador es un poco el radar ese que tenía el Batman del Batman Arkham Asylum o sea es una especie como de visión espectral para decir de alguna manera que vemos nos queda marcada nuestra visión nos queda marcadas cosas interesantes pisadas zonas de mordiscos heces orina cosas así para poder seguir un rastro lo que nos indica hacia donde tenemos que ir sino que nos marca que esto está ahí o sea por ejemplo si usamos una vez una heces caquitas para que nos hagamos una idea nos va a decir que son frescas o que no pero nos va a decir hacia qué dirección hay que ir sino que nos dicen que están ahí o sea es un poco espabilete es un poco más difícil es un poco más el rollo de Hunting Simulator 2 que no te indicaba bien hacia dónde tenías que ir como mucho te indicaba un poco los pasos hacia el noreste ala vale de noreste a tal grado tal grado ya está aquí no hay grados aquí vamos a vista pero es verdad que las pistas que encontramos o los rastros nos indican hacia qué dirección tomar mejor si cojo el mando y os lo voy explicando me tenemos jugando porque vamos al principio lo que también no he comentado es que hay historia que no la voy a empezar de nuevo porque es un poco absurdo además sirve de tutorial y es que somos no me acuerdo el nombre del personaje pero que se ve que volvemos a la casa del abuelo que el abuelo está malo se ve que el tío es director de cine o algo así algo de cine por lo que da a entender el juego y resulta que vuelve a casa del abuelo porque el abuelo está hospitalizado porque ha cogido algo chungo y al volver pues ya que está pues dice pues voy a voy a cazar pese a que mi padre me lo prohibía de pequeño se ve que la historia se va a digamos a regodear un poco en este conflicto porque ya ha hecho una misión y me ha enseñado una especie de cómic que era un resumen de la vida de niño del personaje que llevo que controlamos y da a entender que eso que el padre se nega totalmente de que cazase el niño pero parecía que su madre sí pero su madre o ha fallecido o no está o algo así y claro te cuenta un poco un poco novela o sea es un poco que no sé muy bien muy bien a qué viene en un juego de caza metería este tipo de historia aquí un poco a piñón pero bueno está ahí pero básicamente esa es una excusa esta esta historia para hacer misiones se ve que el abuelo era cazador y daba alimento o mejor dicho animales a restaurantes o sea vendía animales a restaurantes para hacer comida así que por ejemplo la primera misión o la segunda misión que me han dado era cazar faisanes para un restaurante japonés pues eso bueno aquí vamos a empezar un poco con lo de siempre vemos que hay multijugador o sea se puede jugar a multijugador en el juego que es raro que se puede jugar a multijugador después tenemos las opciones típicas de diferentes tipos de se puede tocar bastante cosa tanto del juego que se mueva menos el sistema métrico imperial el idioma de todo la hora sea 24 horas o 12 horas en el reloj que veamos más cosas en el reloj o menos que el tema botones del mando sean de una manera u otra tiene dos modos estamos en un juego que es nativo de Playstation 5 no lo he dicho pero está disponible para Xbox pero tengo que mirar porque no sé si está para Playstation 4 pues no mira está para Playstation 5 para Xbox Series S y X y para PC no está ni para Playstation 4 ni para Xbox One o sea ya es un juego exclusivo de actual generación no es de la generación pasada pues mira buen detalle pues tenemos la opción de toquetear la calidad visual o rendimiento la diferencia es que la calidad visual va a 30 frames pero las sombras son mejores yo no he notado las sombras son mejores y algún detallito más de texturas y distancia de dibujado y la de rendimiento pues básicamente es que va a 60 frames por segundo o sea va más fluido pero perdemos eso más detalle más de cosas yo lo he puesto en calidad visual porque lo veo mejor no sé aquí cada uno que haga lo que quiera o sea según lo que quiera jugar de una manera u otra para mí para un juego que no hace falta ir corriendo todo el rato pues no es un juego de correr realmente es un juego de ir despacito me va a estar los 30 frames por segundo no necesito más opciones para el mando ya veis que tenéis lo típico de la invertir mirada sensibilidad del zoom etcétera el mando lo dejamos aquí porque podemos ir a pie cuando tocamos el equipo que básicamente es cuando estamos por el mundo o podemos ir con un vehículo podemos ir con una especie de coche un 4x4 que hace ruido cuidado no se hace que demasiado donde tenemos que ir a cazar el control es bastante sencillote bastante habitual o sea con los gatillos izquierdo y derecho grandes con el izquierdo apuntamos y con el derecho disparamos aquí sí que esto cambia un poco y es que con el gatillo pequeño o sea con el L1 se cambia al caminar automático o sea para no tener que estar todo el tiempo con el joystick con este botón el personaje se mueve solo o sea camina solo se agradece en algún momento no tener que estar todo el rato pulsando el joystick para adelante cuando tenemos que caminar mucho rato por ejemplo con el derecho pondríamos una marca esto también sirve para poner marcas para saber donde hemos visto porque a diferencia de los otros juegos digamos al ver o encontrar un animal en los otros juegos quedaba marcado un ratito o sea que un ratito podíamos ver la silueta de donde estaba una especie de decoratorio al que después desaparecía en este no en este aunque lo veamos no hay ninguna marca de ningún tipo para recordar donde está con lo cual conviene poner estas marquitas para no despistarse y no perderse la cruceta para arriba sería para cambiar a diferentes armas que llevemos equipadas manteniendo pulsado ocultaríamos el arma o sea lo pondríamos a la espalda con la cruceta hacia abajo tenemos una linterna que se encendría y se apagaría con la cruceta hacia la izquierda sería para cambiar los reclamos si es que tenemos y la derecha sería para equipamientos como por ejemplo unos prismáticos vale con el joystick esto sería típico de un juego de disparos con el izquierdo no lo movemos con el derecho nos miramos aquí la diferencia es que al pulsar o sea con el R3 que sería el joystick izquierdo perdón el L3 de left sería para correr o sea sería habitual pero con el derecho no sería para un golpe como sería un juego de primera persona de acción de disparos sino que nos podemos enfrenar es decir nos podemos acaminar más despacio de lo normal es una manera para los momentos que tenemos que estar ahí super sin hacer ruido es una manera de ir más despacio a la hora de movernos los botones triángulos sería este este sexto sentido este sentido especial de cazador se activa y desactiva que solo está activo el momento que no nos movemos ojo si el momento que estamos caminando ese sexto sentido para que de alguna manera desaparece igual tenemos que estar parados quietos para poder para que esté activo digamos con el círculo sería para cambiar la postura o sea sería básicamente sería de pie agachado o tumbado aguantándolo pulsado un rato directamente los puntos tumbados en el suelo con el cuadrado sería para recargar el arma o para interactuar con diferentes elementos del entorno abrir puertas activar cosas etcétera y con la cruz o la X como llaman algunos sería para el botón de salto el equipo esto significa cuando estamos apuntando o cuando tenemos algo equipado encima lo dicho el L3 L2 perdón y el R2 L2 sería para apuntar el R2 para disparar con el cuadrado recargamos pero aquí la diferencia es que la mirilla si se puede nos acercamos o nos alejamos con la cruzada arriba y abajo o esta es una parte que en los otros no estaba o si estaba no me acuerdo se acerca un poco al sniper elite o elite perdón que tenemos que ajustar la distancia del punto de mira esto mola más es decir si una presa está a 200 metros hay que ajustar la altura de la mira a 200 metros más o menos para poder apuntar mejor con lo cual hay caída de la bala esto se puede desactivar es obligatorio en el juego con lo cual hay que tenerlo al tanto a la hora de disparar y apuntar el vehículo esto si que es lo típico de todos los tipos de juegos como es un vehículo con el el r2 aceleramos con el l2 frenamos hay clasher con el cuadrado no se para que sirve salimos y entramos con el circulo podemos activar el sentido del cazador estando en el vehículo pero estando parado cuando este movimiento no se ve con la cruz o la x hay su freno de mano con la cruzada por abajo acendimos y apagamos las luces y con la cruzada a la derecha se cambia la visión a la tercera persona que es un poco complicada de moverse es un poco como el de Strindic es decir que la cámara va suelta aparte de un movimiento del coche o podemos tener una vista interna dentro del vehículo esto ya cada uno por supuesto se mueve el coche con el joystick izquierdo y con el derecho muevemos la cámara el audio que se puede toquetear y el sentido del cazador eso sería pues lo dicho si vemos con el sentido del cazador las interacciones de tal si vemos la posición del impacto de la bala si queremos hacerlo más difícil podemos desactivar todo esto y no veremos ningún parpadeo en el mundo donde estemos vamos a continuar la partida vais a ver un poco como se mueve como se ve ya ves que al principio del menú dices este ciervo aquí tiene una pinta un poco fea parece feo pues ya os digo que el juego es bastante bonito visualmente hablando es que al menos a mi me parece que destaca visualmente hablando solamente no me está ataca tanto o sea está bien le pondría una buena nota para decir de alguna manera pero no parece tan excelente como The Hunter Call of the Wild ahí está si está ya estemos visualmente hablando o sea que a mi me parece que no está mal o sea no está mal lo que vemos aquí y para empezar ya ves que la música desaparece lo tenemos en las sombras que ya ves que no es que sea super mega definición pero es que si pusiésemos el modo rendimiento todavía se ven peor en las sombras con lo cual por eso lo tengo así el juego es complicado en el sentido de que no es un juego de ir corriendo a lo Call of Duty cazar bichos no 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 olvidaos de eso totalmente es un juego de pensar bien lo que hay que hacer y pensar donde donde vamos a meternos por ejemplo ahora tengo una misión que es ir a cazar un ciervo vale para ir a cazar a un ciervo que ha sido cogiendo una carta de aquí del buzón que es el abuelo que le ha dicho que estaba encantado tener que cazar otra vez que estaba muy feliz pero que me mandaba un trabajito ir a cazar un ciervo un ciervo que estaba por ahí con el botón táctil entramos en el menú y aquí tenemos un mapa que es el mapa donde podemos movernos esta es la zona donde estamos ahora hay dos zonas hay dos digamos dos zonas donde podemos visitar ya habéis visto en el menú y ya ves que yo solamente me he movido en esta zona de aquí o sea esto es una zona pequeñita y ya me he movido bastante con lo cual es grande el terreno para explorar los iconitos que veis por aquí pues la flechita roja soy yo hacia donde miro los puntos verdes de las zonas donde puedo hacer viajes rápidos este es el puesto de caza que es básicamente los amantes de los juegos de caza saben lo que son un especie de caj de diversas puestos donde estamos ocultos o elevados que es para otear el horizonte y ver si habemos presas para poder disparar o solamente saber por donde están y este dibujo de los animales nos marca porque he encontrado esas zonas donde ellos duermen o comen y son zonas donde el mismo juego me lo ha automarcado donde están estos animales por ejemplo aquí sé que hay zorro rojo por aquí sé que hay tejones americanos por aquí sé que hay ciervos mulos por aquí sé que hay faizanes y por aquí sé que vuelve a haber ciervos mulos otro puesto de caza y las líneas amarillas son carreteras por supuesto hay ríos y caminitos por el mundo también los interrogantes son zonas que aún no he visitado o que no he descubierto y esta zona grande en naranja es la zona donde tengo que hacer la misión que ahora para saber qué misión es cambio de filtro y vemos que objetivo es este mira dos veces pero dispara una sola vez el abuelo te agradece que le ayudes con su rancho del gran oso que es donde estoy ahora para sacar adelante el negocio se obliga a cazar y vender carne de caza de alta calidad certificada por el gobierno la última vez que estuviste aquí hace años le pusiste de nombre Hollywood a un cervatillo recién nacido Hollywood tiene una característica genética una cornamenta poco común una es mucho más corta que la otra averigua más sobre su territorio de la zona vale pues hay que ver dónde está este cervatillo que ya no es cervatillo que ya es grande es un ciervo normal y bueno encontrarlo se supone ahora tenemos una pequeña enciclopedia que básicamente es una especie de manual que nos enseña cómo funciona el juego tema de calibres tema de balística cómo funciona no solo en el juego sino también la vida real o sea se han tomado la molestia en los del juego que si queremos ser cazadores o si alguien quiere ser un cazador te incluye consejos de caza para la vida real o sea además del equipo convencional como primáticos munición y bla 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 el tipo de cazador te le gusta llevar consigo por ejemplo agua y mi comida suministro de primer auxilio suministro de olores ropa y botas cuchillo o sea te enseña a ir a cazar recuerdo que esto no es un juego para todo el mundo vuelvo a repetirlo es un juego aunque sea de caza y como creo que pueden jugarlo no es un juego para todo el mundo no es un juego incluso que cualquier niñato rata que juega al Call of Duty no quiero decir que todos los que juegan al Call of Duty sean niños rata no me malinterpretéis pero ya me entendéis a lo que voy disfruten este juego este es un juego más de ir despacio y no a mucha gente le va a gustar este tipo de juegos ¿qué gente va a jugar este tipo de juegos? o este juego mejor dicho o gente que le gusta la caza o gente como yo que le gusta el tema francotirador sigilo que realmente es lo que disfruto de este juego el tema francotirador sigilo mierda tenía que seguir enseñando lo que estaba aquí pues tenemos nuestro personaje que bueno tenemos lo que he dicho de Tirlopedia o sea básicamente nos enseña a manejar o lo que son las diferentes cositas que hay en el juego un segundito que se me se me jodió una cosita aquí perdón aquí bueno vale o sea lo que llevo equipado mejor dicho las que hay porque esas son todas las que hay a la venta que diferencias tienen y que son o sea las miras los tipos de primáticos que hay que no hay mucha cosa tampoco pero bueno ya hay bastante los reclamos como funcionan para que sirven como son los animales que hemos descubierto básicamente he encontrado poca cosa y aquí me gusta también porque nos indica incluso si hemos descubierto estos animales que creo que cuando más que hacemos más información nos van a dar más información respecto a ese propio animal por ejemplo del faisán me dice que blablabla que es un cabina que es nivel de caza 1 aquí las armas van por niveles los animales más pequeñitos son de nivel 1 los medianos tal van subiendo de nivel hasta nivel 6 por ejemplo que es una bestia un poco grande es nivel 5 necesitamos un calibre bastante grande esto la parte guay es que en el equipamiento si vamos en el equipamiento no en armas de fuego perdón cada arma tiene un nivel este tiene un nivel 5 que es una que ya tenemos que es la primera que nos obligan a comprar en el juego este es un nivel 3 por ejemplo este es el scout porque es de un calibre inferior digamos otros animales más pequeñitos vale eso es la diferencia aquí nos da la información menos mal que en ningún sitio se puede leer que tipo de nivel es el animal que queremos cazar y que necesitamos para poderlo cazar y además nos dice incluso el ciclo de vida cuando se duermen cuando comen cuando vuelvan a dormir incluso los niveles del peso es decir las edades que tienen si tenemos un bicho por ahí que pesa un kilo y medio significa que es joven o sea mejor esperar o buscar uno que sea adulto o más duro porque pesa más informaciones que incluso donde pueden estar incluso el tipo de trofeo que nos podían dar el trofeo del cráneo y la clasificación que nos podían dar según el rango de trofeo personajes personajes que nos vamos encontrando por la aventura ya ves que tiene ese rollito cómic porque realmente la historia se cuenta con un cómic esto es la madre de River ese es el que nosotros controlamos pensamos que es nuestro padre que no le gusta el tema caza estos somos nosotros que somos doble de acción pensaba que era algo de cine pero no trabaja en el cine básicamente Rose Willow es la abuela y el abuelo que es el que está enfermo por algo que ha comido algo así aquí tenemos los cómics que básicamente es el resumen que no lo vais a reproducir que es un poco una historia que os digo sigue como excusa para ir contando algo del juego nada más vamos a intentar cazar algo vamos a intentar que disova el juego vamos a intentar ir hacia aquí sin hacer mucho ruido seguiremos con el coche acercándonos a la zona justita y por aquí ya empezar a buscar lo que sería este este ciervo que por cierto tendría que equiparme bueno me puedo equipar desde el coche esa es la parte chula que podemos equiparnos o en la casa porque esta casa el abuelo que está llena solo de este trofeo todo lo demás está preparado para llenar los trofeos de ahí va el juego si no hay trofeos pues ahí está todo y aquí tenemos pues nuestro para pasar el tiempo porque el juego según la hora porque hay ciclo horario en el juego según la hora que sea hay animales o otros pero además cosa que nosotros no tienen es que si asustamos a los animales hay que venir a dormir para que vuelvan a aparecer si se asustan los animales hay que esperar un tiempo y por la manera hay que pasar el tiempo o es que te vayas lejos y te tardes un buen rato a volver o que vengas aquí a dormir un par de horas para que vuelvan a aparecer en esa zona el almacenamiento pues básicamente es lo que tenemos nosotros que hemos comprado yo de momento solamente tengo ooooh o sea que al menos este rifle por el el más grande que es para cazar que nada me he perdido como es eso vaciar tenía más otro rifle más porque solo me salió uno pues ahora no me cuadra ah vale el rifle del abuelo vale este es el que nos viene por defecto que es del nivel 4 pero el Rimmington 7.8.3 es de nivel 5 que es el juego que nos obliga a cazar y este si ya es válido para ciervos con lo cual nos vamos a equipar con el Rimmington y vamos con una mira Leupold 7x33 no es que llegue muy lejos no es que sea la mejor pero es la que nos viene por defecto en el juego además llevo una escopeta por si me pega por cazar por ahí algún animal más pequeño como por ejemplo un Faisan que sería de este nivel de caza pero aquí en el momento solamente tengo estos problemáticos que no tienen zoom o sea son fijos y no es que llegue muy lejos solo son 8 aumentos y no tengo ningún reclamo además tenemos aquí nuestro ordenador que básicamente son como correos que nos cuentan un poco la historia y donde nos van dando misiones por ejemplo esta de Lin Wei lo que decía de cazar 3 Faisanes ya la he hecho también tenemos la tienda que aquí podemos comprar armas equipamiento me equivoco el botón ves como otro prismático reclamos accesorios como serían miras o límites cuando podamos que ahora no podemos que son los pases privados a otras zonas del terreno donde estamos porque hay zonas que no podemos entrar que son privadas cotos privados de caza básicamente pues a diferencia de por ejemplo el hunting simulator donde lo que compras son licencias de animales aquí lo que compras son cotos cotos de caza es la diferencia o sea si fuesen las dos cosas sería mejor pero bueno aquí solamente compras cotos de caza salimos de aquí y vamos a poner el coche y vamos a empezar la caza ya os digo que hay efectos climáticos hay lluvia hay tal hay viento incluso abajo a la derecha tenemos nuestra posición sea de pie el achado tumbado la dirección del viento la fuerza que tiene esa está guay tenerlo aquí visualmente hablando arriba tenemos nuestra brújula nos dice la dirección incluso donde tenemos el coche donde tenemos el coche ahí está o la misión donde tenemos que ir y también la dirección para guiarnos un poquito con el tema grados para la dirección donde tenemos que dirigirnos y poco más o sea el puntito de mira para no marearnos para saber dónde estamos mirando y ahora ya sería pues pues eso ir en busca de nuestra presa vale vamos con el coche no vamos a meternos mucho por allá ya sé que es hacia la derecha la cámara en tercera persona es un poco rara porque mueves el coche pero la cámara está fija hay que mover los dos justices a la vez para no perderse o para no marearse hace mucho ruido el coche ya os digo que asusta bastante a los animales con lo cual no conviene moverse tampoco excesivamente rápido con el coche ya os digo que por aquí ya hay animales que se pueden cazar o sea podríamos incluso ir por libre podríamos pasar un poco de la historia y ir a cazar animales por libre o sea no nos obliga a seguir la historia el propio juego mira la derecha ahí están los faizanes había leído que era difícil encontrar animales para cazar que era muy difícil encontrarlos incluso se paran delante de mi tío estas faizanes son un poco gilipollas pero bueno que era difícil encontrarlos y que estaba muy vacío de momento lo que llevo jugado es todo lo contrario supongo que ha habido parches han metido parches al juego respecto al análisis que le han metido y la verdad es que que no me ha costado nada encontrar animales para cazar también ayuda el sistema este de de este sentido si me equivoco al cruzar el puente ya nos metemos en la zona de voy a dejar el coche aquí y voy a ir a pie porque ya que estamos en la zona de misión pues una puta mierda tengo que cruzar el otro lago o sea yo también muy bien pero que decía el sistema este de visión que lo voy a activar a ver bueno ves que cambia un poco la visión vuelve como más oscura y lo lo que podemos nosotros digamos tocar o accionar o interactuar hace ese brillito pero es que además el mismo brillito lo veremos en los lazos que hay que seguir por ejemplo pisadas orín heces zonas donde comen los animales zonas donde se rascan etc 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 o sea lo vamos a ver con estos parpadeos naranjas que ya os digo que a veces cuestan un poco de ver o cuestan un poco de digamos de seguir ¿vale? pero bueno es una manera de seguir un rastro era por aquí ahora ya estoy dudando que fuera por aquí pero bueno sí creo que sí hay que ver un puente hay un puto puente tío a ver si es que me he equivocado coño es que me lo he pasado colega me lo he pasado por otros pueblos vuelva para atrás colega está haciendo de noche de las luces irán para abajo se nota que en algún momento algún efecto pues ralentiza un poco el juego de algún troncito con los 30 frames no es que sea mira aquí esto debe ser no es un puente es un camino resulta que alguno no es que vaya super mega fluido no es estable los 30 frames a veces da algún troncito pero no es nada o sea no es que sea un desastre jugable no es todo lo contrario vale aquí está vamos a encontrar la zona encuentra un camino de animales puedes encontrar un camino de animales observando la hierba y visando la línea trazada por sus huellas solo los huellos grandes dejan caminos visibles en la hierba vale pues esto es ahora mismo me está enseñando como funciona el juego vamos a ver más información y vamos al manual el camino de los animales conecta con zonas de necesidades las huellas portan información visual sobre un animal que ha usado el camino si sigues el camino siempre llegarás a la zona de necesidades de un animal puedes encontrar el camino de un animal observando la hierba y divisando la línea trazada por sus huellas traes las huellas más fácilmente si pulsas triángulos ya que el sentido del cazador resultará algunas de ellas para saber más sobre el camino tendrás que interactuar con él solo serviros el grande jamb bla 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 después está un poco más de información un poco más naturista un poco más técnica ya se te aleja un poco del juego que sería por decirlo de vida las pesas grandes frecuentan zonas para comer beber y descansar nunca viajan de una zona a otra del mismo tipo por ejemplo de una zona para beber a otra todos los caminos entre las zonas son visibles y deberías poder ser capaz de rastrearlos los depredadores suelen vivir en una gran zona para comer y desplazarse a zonas para beber y descansar más pequeñas que estén cerca las pesas pequeñas viven en zonas que combinan para comer y descansar suelen hidratarse mediante diversas fuentes y no tienen una zona constante para beber las aves cambian de una zona para comer a una para descansar más que otras especies si las molestas se trasladarán a una nueva zona no hay caminos que conecten sus zonas ya que suelen volar de una a otra eso os da información que podía usarse en la vida real podemos dejar activado este sexto sentido o sea con el triángulo se queda activado pero una vez que nos paremos no nos movamos se activará solo realmente es como una especie de interruptor que una vez lo activemos pues queda activado y hasta que no desactivemos pues no se va a parar con lo cual al caminar no lo vamos a ver pero el momento que nos paremos de caminar se va a activar y nos va a mostrar cositas no molesta o sea ya ves que lo único que hace es curar un poco la estética bonita que tiene el juego entonces hay que decirlo y ahora mismo no se donde vamos porque vale se esta estrechando el cerco dentro de que esta es la zona grande pero básicamente nos están indicando estamos en modo tutorial o sea que es básicamente la tercera misión que estoy haciendo en el juego tampoco vamos a pedir mucho más así que vamos a dirigirnos hacia donde le marca que son 500 metros no es que esté muy cerca tampoco y mejor si vamos mirando todo el rato porque a lo mejor encontramos por aquí algún animal y escuchar porque es un juego que hay que parar bastante atención al sonido bueno y para empezar ya empezamos a encontrar bugs tenemos esta madera con texturas sin cargar ahora va más fluido incluso hay momentos que se mueva a 60 frames por segundo nosotros no hemos encontrado ningún rastro de nada pero nada eh es que no hay nada la verdad es que está como vacío me parece escuchar algo son mis pasos vale si son nuestros pasos no está tan lo he dicho no están tan currados ni son tan variados como están de Hunter pero la verdad es que el efecto del sonido no está mal o sea no los sonidos que hacen los animales no están mal o sea suenan bien sí que suelen ser siempre los mismos no es que haya mucha variación lo mismo que el roce de las hierbas con nuestro cuerpo con los zapatos los pantalones y tal en el otro está bastante más currado otra cosa que no tiene comparado con el The Hunter es que aquí no dejamos rastro nosotros ves que las hierbas sí se modifican al estar nosotros encima pero una vez fuera se vuelven a su estado original no dejamos un rastro como dejamos en The Hunter que es fácil seguir un rastro porque cuando pasa un animal la hierba queda pisada y al poco a poco se va recuperando su zona lo mismo cuando pasamos nosotros por eso decía que The Hunter en según que cosas bastantes lo veo bastante superior pese a ser un juego bastante más antiguo y por supuesto no ser nativo de Playstation 5 aquí sí que tiene más poder visual o sea tenemos más hierbas es más frondoso las luces están mejor realizadas pese a que The Hunter ya bastante bien realizada está y visualmente hablando también aguanta bien el tipo la distancia de dibujado también es más grande en esta entrega hay una zona de vigilancia una zona de vigilancia que entiendo que hasta que nos acerquemos efectivamente el interrogante es la torre esto morado que vamos dejando detrás no es un pedo es el nuestro olor que vamos dejando o mejor dicho nuestro olor no nuestra manera de caminar si no me equivoco no es nuestro olor ahora voy a poner cara al viento efectivamente nuestro olor tío eso es nuestro olor que vamos dejando lo más nos marca en el mapa está muy vacío esto excesivamente vacío es bonito o sea pasear por aquí es bonito vamos a equiparnos con la cruz de la derecha con nuestros prismáticos que veis que podemos otear y nos dice además la distancia en que nos marca el puntito que estamos mirando eso también se agradece tenerlo de buenas a primeras que eran los otros juegos que tenías que medio intuirlo además el tema de distancia con la balística no era tan pronunciado en este se lo han currado o sea me recuerda al sniper elite o sea que hay que mirar bastante la balista la balística perdón el tema gravedad el tema viento el tema tal no llega a ser tan exagerado o sea no llega a ser tan realista se acerca más al rollo arcade pero tener ese puntito siempre se agradece que es un al menos a mi me interesa no veo ningún ruido no veo nada ese es el camino que decía ajajaja ahí está lo que decía el manual esos caminos esos pasillos y de tanto en cuanto con la visión esta de cazador vemos estas estos parpadeos que son lo decía huellas analizamos con cuadrado y dice que es un ciervo mulo pero claro no nos dice realmente en que dirección van esa es la única pieza que tenemos la necesidad de rastro de un animal es un ciervo mulo vale muy bien perfecto y hacia donde va tenemos que intuirlo yo entiendo entiendo por el tema pata que va hacia allí con lo cual la dirección contraria con lo cual no lo voy a seguir porque me está mandando hacia aquí el propio juego está anocheciendo va a ser un poco difícil ya digo que el vídeo se va a hacer un poco largo ya llevo casi una hora y aún no he hecho nada la gracia de estos juegos de caza es este el sigilo tiene que pasar las cosas ir poco a poco buscar pensar pero la envía aquí vale pues este es tutorial el camino de los animales podrá encontrarse huella, excrementos u orina de otro con las señales para saber más algunas señales como las llamadas de un animal solo se puede investigar con triángulo básicamente es que cuando estamos en monotriángulo los gritos quedan marcados visualmente hablando en lo que estamos viendo con un icono como blanquecino vale estos van hacia allí esto básicamente es un tutorial de buscar este ciervo pero hay que ir parados hay que pararse para verlos aquí diría que se ha girado o es que vale es que yo lo estaba entendiendo al revés las huellas la parte fina es la parte de atrás vale pues bien mejor se habla así pero ahora están al revés ya empezamos con las tonterías de las huellas ya en The Hunter Simulator 2 ya me pasaba lo mismo que me liaba porque no sabía hacia dónde tenía que ir de momento no hay sonidos aquí voy a otra huella vale una encima de otra de un mulo y de un mulo y ahora cual seguimos vale y ahí hay otras marcas ¿habéis visto que sea como ahi ¿habéis visto? ahí están otras marcas a ver que serán ajá ¿qué significa esto? tenemos la bebida en raras ocasiones mira aquí beben en raras ocasiones o sea no tenemos un horario fijo para que ellos vengan a beber con lo cual es más difícil saber dónde están para estar correctamente los animales busca caminos que te lleven a señales dinámicas como los excrementos los cuales te llevarán a zonas de necesidades cuando las descubras tendrás una visión general del territorio del animal que estás vigilando vale ahora como sabemos que aquí beben me dice que vuelva a la cabaña vale la misión ha sido que sabemos que aquí beben pero hay que volver atrás bueno es el tutorial vamos a hacerle caso eso ha sido investigación o sea me ha enseñado que pues aquí pueden venir a beber ¿a qué hora? no lo sabemos a lo mejor si vamos a a la enciclopedia nos lo dice animales mulo ajaja mira aquí tenemos el diagrama ciclo de vida duermen a las 12 comen a las 5 beben a las 9 de la mañana duermen a las 1 comen a las 5 y a las 10 de la noche vuelven a beber ¿qué hora se supone que es ahora? tiene que ir al mapa ¿no? bueno a las 7 y media o podría hacer el gilipollas un par de horas aquí o podría pirarme vamos a ir a descubrir la torre de vigía ya que estamos que está ahí tenemos que venir a las 10 de la noche o a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde ¿no? no perdón a las 9 de la mañana a las 10 de la noche es que es un juego de ir despacito poco a poco no es cuestión de correr es más no estoy ni corriendo el juego te lo pasas más caminando y agazapado que vas así despacito incluso más despacio incluso así de despacio para poder acercarte a los animales para poderlos cazar es un juego de sigilo en el fondo a mi me gusta por eso pero es un juego de sigilo no es un juego de matar por matar bichos es un juego de pensar además tienes que hacerlo un poco con cocos que aquí no es cuestión de matar a todos los bichos que podamos es cuestión de matarlos de un disparo o sea es la parte divertida o la parte chula del juego entiendo que ya se ha desbloqueado esto porque si no me ha hecho subir y y me ha indicado nada entiendo que se me ha guardado o se me ha desbloqueado vamos a volver al coche que está aquí cerquita realmente hemos dado un rodeo que te cagas para ir casi casi al lado de donde estamos pero bueno vamos a correr si esto es corriendo no se va a ir mucho más deprisa vamos a aprovechar para cazar algo también porque claro lo dicho no hay por qué seguir el la historia 100% podemos ir por libre podemos salir y cazar lo que nos dé la gana lo malo es eso que aquí no te penaliza lo que pasa si cazas algo que no no es correcto por ejemplo cazar un faesán con un rifle que cazarías un ciervo o sea la realidad destrozarías al pobre faesán pues aquí lo único que pasa es que te dan menos puntuación y menos dinero a lo mejor te va a dar un dólar por haber muerto ese faesán en cambio si lo haces con lo que toca con una escopeta a lo mejor te dan 70 dólares o más 300 dólares por él a lo mejor estoy exagerando pero es la diferencia es la parte que tiene el juego pues sí que está más cerca voy a darle al botón que camina solo ahora estoy sin tocar el joystick pero vamos a correr un poco que lo mismo cuando das el botón de correr solo o caminar solo se mueve solo realmente y puedes elegir o ir despacio o correr o caminar normal lo que pasa que va solo se agradece que haya un botón para esto porque a veces pues terminas con el dedo destruido para moverte para adelante porque aquí lo he dicho este juego es de caminar mucho mirar mucho vas a disparar más o menos que más es más de pensar y mirar y buscar no es un juego de disparar todo el rato no es un juego de pegar tiros todo el rato por eso decía que este juego tampoco es para todo el mundo y no juegos de caza en general son juegos de nicho mejor dicho son juegos para un público o para un digamos un jugador muy específico aquí está el parking aquí está el coche menos mal sino también la opción de para señorito que el coche se quedaría aquí pero también puede hacer un viaje rápido o sea podemos ir en el mapa pulsar aquí ves pero el coche se quedaría aquí donde está se puede recuperar muy fácil al lado de la casa hay un parking una P que significa que ahí podemos recargar el coche pero ya que estamos hagámoslo de manera poco realista nos movemos en tiempo real arriba y abajo me gusta más esta visión vamos a controlar mejor el coche el juego visualmente jugablemente hablando feo no es jugablemente hablando no es que haya carencias pero si que es diferente a los demás y tienes que adaptarte como todo juego un poquito a él por lo que leí había críticas que lo he dicho lo he dicho hace un rato es que lo podían aparir de muchas maneras a la izquierda y a la derecha vale que si que había muchos fallos técnicos que había muchos fallos gráficos aquí está el letrero que nos indicamos a la casa aquí está que si no había animales para cazar que de momento yo he encontrado pero es verdad que ahora mismo donde estábamos no había nadie pero también es verdad que es tarde noche casi casi vuelvo a ver los falles a la derecha a la izquierda mejor dicho pero al menos al principio cuando he empezado a jugar las dos primeras misiones si que he encontrado bastante cosas he encontrado ciervos ciervos de cola blanca ciervos mula he encontrado faisanes incluso zorros y bastante constantes no es que habéis en unos cuantos y ya está incluso he disparado y todos se han alejado y me ponía el propio juego que tío los han alejado todos vuelve a casa duerme y vuelve después porque aquí no va a haber nadie pues he encontrado a otros animales por ahí había leído que la inteligencia artificial de los animales era un poco pobre es decir que a lo mejor a distancia a mucha distancia te veían o te olían en cambio estando muy cerca ni se enteraban de que estabas ahí no sé de momento no puedo opinar a ello porque no me he encontrado tanta disparidad de tanto fallo de momento me recuerda bastante a lo visto en los anteriores juegos de este género digamos que bonita la luz tío que bonita la luz atiendo que hay que dormir hasta el amanecer espérate entre las 6 y las 9 vale pues al amanecer si me deja descansar hasta las 7 7 y las 10 no venga la 7 ni para ti ni para mi vale salimos salimos llega atento y dejo vale pues hay que cazar ya cambió la luz estamos de mañana ya ves por eso decía que hay y es bonito tío y esto lo que vemos es visitable con lo cual mola volvemos a donde estábamos como voy por dos carteras diferentes cuando me lío me da cuenta me cuesta conducir en tercera persona con este coche que que va la cámara por un lado y el coche por otro me pongo esta y al menos por eso el propio juego me avisaba de que el coche se puede romper que vaya con cuidado de momento no he notado ningún problema ya sé que me da algún topecito la verdad es que tampoco he dado opciones que te cagas estos luces tío los veo bastante bonitos hay que cuidado chisco que antes te lo has pasado vale por aquí supongo que veremos iremos a ver los que están bebiendo es un tutorial para el punto de entrar en el territorio del animal no hay que tratar de hacer el menor ruido posible para no espantarlo vale pues ahora vamos a salir y vamos a ir a patita para buscar animales ahora ya si me pongo el me activo ese sentido del cazador que es cuando me paro ve todo que? a la primera donde? si es Hollywood pero si no ni he mirado tío pero vale he dicho es Hollywood pero yo no veo a nadie bueno debe ser no se yo no veo a nadie tampoco me lo marca el sentido este chulo no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie vamos vamos a acercarnos vamos a ir donde estábamos antes que mal estoy por ir por la derecha vamos a por el camino y así desde la torre de vigía a lo mejor lo veremos mejor no veo a nadie el sentido no detecta nada no pienso correr creo que ya nos incita a no correr no sé también es verdad que hace un rato que no vemos a ningún animal tampoco será verdad lo que decían los análisis que la vida animal por ser un juego de caza cuesta verla y cuando la vemos huye enseguida de nosotros te digo que siendo un juego de caza me pasa lo mismo que el Hunting Simulator 2 que me costaba horrores ver cualquier cosa en cambio en el The Hunter que se nota que es de una generación anterior PlayStation 4 o Xbox One aunque había bastante frondosidad en tema árboles y plantas y demás se las veía mejor o sea las veía mejor en cambio en estos que son visualmente más potentes lo veis que que este ruido este los chasquidos pues estos juegos que son visualmente más potentes realmente se nota o cuesta bastante más cazar que sería un poco más la realidad realmente cuando la realidad para cazar un animal no es una diana móvil que la puede disparar cuando tal hay que encontrarlo hay que verlo hay que encontrarlo que es un poco la gracia lo dicho la gracia de estos juegos que es lo que a mi me gusta es el buscar encontrar y eliminar con un tiro o sea esa es la gracia como podía ser en cualquier juego de por ejemplo guala los lo habéis visto para técnico las texturas que hay un chispazo lo tengo activado a ver si ahora desactivo el este sentido este raro no se oscurece cuando nos paramos pero claro lo tengo activado por eso cada vez que me paro se oscurece estoy muy cerca del bebedero tío tendría que estar tendría que haber alguien por aquí ¿qué es este sonido? pues no hay nadie lo peor es que el juego ya me ha dicho es Hollywood pero yo no he visto ni nadie en ningún Hollywood vamos a subir aquí vamos a subir a la torre de vejía a ver si aquí vemos algo me da que no como la misión es conseguir a Hollywood el ciervo mulo que tiene una cornamenta anormal que solo tiene un cuerno básicamente o sea tenemos que cazar a ese ciervo esa es la misión que tenemos que hacer no hay nadie tío aquí no hay epa sí que hay no me lo marcaría nada más aquí no hay nadie tío aquí en teoría es el bebedero ¿qué hora es? son las 8 en teoría falta una hora para que vengan a beber más o menos no puedo esperar o sea no hay un botón como en Skyrim o con Oblivion que podríamos hacer pasar el tiempo aquí hay que habitualmente esperar o sea mirar aquí otear o movernos nosotros nosotros podemos acercarnos que es un poco la gracia de este juego es esto buscar buscar a Wally a ver se pueden diferenciar los animales de todo lo demás o sea es difícil verlos pero no tan exagerado que parece que ahora nos cuesta la vida y más encontrarlos que realmente aquí no hay nadie pues estoy por bajar y dar una vueltecita a ver si ajaja ahí están es edad maduro o sea es mayor es una hembra y están tranquilos aquí tenemos otra hembra tranquila un jovencito otra hembra otra hembra jovencita pues aquí están las hembras pero aquí tiene que haber el macho están aquí están lejos están a 200 metros 200 y pico metros de aquí ya os digo que con el rifle ni de coña mierda mierda ha hecho un fallo muy grande creo no me he equipado con el rifle para cazar mierda ha hecho un fallo 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 muy fallo o sea no llevo el rifle adecuado para cazar el ciervo mierda tendré que volver al coche gilipollas pero claro que tonto o mentira llevo el correcto es que ahora creo que era el de madera personaje inventario no me deja ver lo que llevo equipado pero vemos que si vamos a enciclopedia además de fuego es el remington vale es este el que llevo vale perfecto vale si pues no me he equivocado voy sin querer vamos a esconder que no moleste y hacia el sur estaban los cielos pero no quiere decir que el que esté buscando esté allí pero si todos eran hembras estamos buscando un macho con lo cual no creo que esté muy lejos hembra hembra hollywood está ahí míralo está ahí justo aquí enfrente ves que te falta un cuerno ahí está especial animal de hollywood es especial trofeo dos estrellas o sea no es mucha cosa es maduro ya el macho está tranquilo y ya tiene su edad pues vamos a acercarnos todo lo que podamos sin que se den cuenta que estamos pero el viento ah el viento estoy eso es malo o sea estoy a contraviento a favor del viento con lo cual me pueden oler a distancia eso es muy malo estoy a 140 metros eso es lo que me gusta a mi tener que que bordear ir con cuidado sin hacer ruido que no se enteren que no me vean que no me oigan y acercarme a distancia prudencial que pueda disparar y que con un tiro lo pueda hacer caer perdón ahí está 120 metros está lejos tengo que centrarme un poco más voy de pie vamos a agacharnos ya iremos más despacito mejor lo tanto es que no tengo visión clara sé que está delante pero tengo esas matorrales que me tapan me tengo que ir con cuidado lo bueno es que estoy bordeando ya no pueden olerme están tumbados tío están tumbados allí está detrás esto de a 100 metros se puede acercarme un poquitín más vale esa es burbuja eso es ruido vale ese es el indicador de ruido que ahí está existe el sonido se tiene un muro tranquilo está a 100 metros esas burbujas blancas son indicativo visual del ruido que hacen los animales de momento veis que no hay nada más este es el tutorial de cómo cazar un ciervo se van se van parece que me está mirando parece como si estuviesen no se te cuenta de que estoy aquí parece que sí tío me da un mal rollete esto parece que me ignoran perfecto tengo que acercarme está 120 metros está muy lejos está muy lejos qué bonito el efecto luz pues ahora contra luz tampoco mola mucho porque no vemos tan bien como podríamos ver es que creo que se dan cuenta de que estoy aquí epa tranquilo tranquilo 100 metros tranquilo ahí está vale 100 metros tengo que darle en una zona del cuerpo que con un disparo me lo cargue o sea que que muera si no me quedan puntos me dan menos dinero por él o sea hay que ir con cuidado con eso porque hay que ser un cazador digamos como dice el juego ético o sea pensar que es un ser vivo hay que hacerlo sufrir lo menos posible esa es la idea de de estos tipos de juegos de caza o sea no es cuestión de matar bichos por matar o sea hay que ser un poco ético mira aquí ya me acerco a una distancia que creo que podría decirle algo ahí está no te pongas de pie idiota vale a la cabeza está a 100 metros con lo cual pongo a 100 metros y cojo aire y a la cabeza vale creo que sí que me lo he cargado ves no hay marca de ver donde cae o sea estos son los gritos estos son los sonidos que estamos oyendo es asustado nos indica la dirección donde se han ido porque se han ido unos cuantos pero claro no hay indicativo de donde ha caído el cuerpo a no ser que nos acerquemos bastante más y que estemos parados que nos lo marca el propio juego pero si no sí que ha caído de un disparo o sea bien o sea perfecto no podemos mejor no podía haber ido si estamos parados eso nos marca incluso aquí nos marca que aquí ves descubrimiento que aquí comen con frecuencia es un descubrimiento que hemos hecho y por aquí el cuerpo del pobre Hollywood que lo reclamamos este animal que no me ha dado el trofeo porque le he disparado la cabeza si hubiese disparado en el corazón podría tener el trofeo claro el trofeo de estos animales es realmente la cabeza como he disparado la cabeza no puedo tener el trofeo no puedo colgarlo como trofeo digamos en nuestra casa porque me he cargado le he matado un disparo en la cabeza con lo cual no he sido como trofeo que pasa que como caza me han dado 5 estrellas un aventurero me dice disparo de tal o sea me lo he cargado a las 8 y cuarto estaban prácticamente nublado en el valle de Netsperts pesa tanto tenía un 30% de tal o sea incluso me han dado 463 dólares o no se llama los dólares por tenerlo incluso aquí tenemos información de la cámara donde le hemos dado incluso nos hacen una pequeña demostración visual de como le hemos dado que pobre bicho que le he dado en toda la cabeza en toda la cara no le he dado el cerebro se le he dado en la cara el cráneo por eso también me ha descontado lo del trofeo porque me he cargado la cabeza al pobre bicho incluso nos da la opción del viento o sea nos da muchas estadísticas cosas que otros juegos no nos dan está guay o sea mucha información tan técnica que a mi me gusta que estas tenen información porque lo tengo un poco más a un rollo técnico francotirador para que me entienda ya sé que no es un juego francotirador es un juego de caza no lo podemos comparar pero para mi para mi personalmente yo lo me atrae por esto porque me recuerda a ese rollito que hoy en día no está o sea si quitamos el sniper elite no hay ningún otro juego similar sniper ghost warrior también está pero ya ese rollito casi ciencia ficción y ya no es lo mismo luego tenemos la caza que es pues el bicho no ha huido o sea 0 metros de huida no ha escapado de nosotros hemos tardado 3 minutos 31 segundos en cazarlo o sea lo hemos visto hasta que no hemos podido cazar pesa 147 kilos hemos perdido 1 kilo y 14 gramos por el disparo o sea le hemos repoblado la cabeza pobre bicho pérdida por tiempo pasado en tiempo que esto es si estamos mucho tienen rato en encontrarlo va perdiendo también peso se pudre básicamente peso para vender 156 kilos y 3 dólares por 30 céntimos por kilo pues 483 o sea y lo vamos a vender bueno quería que lo guardase el juego me decía que lo tenía que tachidermia vale prueba la cabaña eso era la misión ahora podría dedicarme a cazar a perseguir los otros los que han huido por allá los otros ciervos pero ya os digo que sería más difícil de encontrar corriendo detrás de ellos que no otra cosa así que vamos a hacer lo que dice la historia estos son los trazados estos que decía aquí están las huellas pero ahora mismo nos sirven poco y nada porque nos hemos asustado ahí está la marca de lo que hemos encontrado que es donde duermen con lo cual es otra información que si vamos al mapa veis tiene una marca que por aquí es zona de ciervos con lo cual nos sirve para saber que duermen aquí además si vamos a la enciclopedia animales en el ciervo mulo pero ya nos va a dar más información para ellos ves la principal pradera bosque de tierras bajas el secundario bosque de tierras altas tipo de trofeo cornamentas el rango de trofeo pues según el rango pues una trasificación otra pero nos da más información porque hemos cazado otro bicho más de esto ya llevaba uno cuanto más cacéis más información nos dará eso me da a entender el propio juego ya ves de que va el juego o sea es una cosa de ir poco a poco despacio pensando mirando y tal ahora parece que es un poco vacío porque realmente estamos en una zona de digamos de aprendizaje ves aquí salen otra vez las pisadas como antes o sea es otra jugabilidad es otro tipo de de juegos a mi me gusta por eso porque es más pausado no es tan histérico como otros juegos de acción o sea no lo considero un juego de acción considero más un juego más casi de estrategia realmente porque tienes que pensar el tipo de lo que vas a cazar lo que quieres cazar que que tipo de de munición vas a usar o sea que tipo de arma vas a usar para poder cazar buscar en la zona indicios de una presa seguir esos indicios rastrear esos indicios pisadas lo dicho heces y tal y después cuando lo tienes a tiro o cuando lo encuentras pues acercarte con mucho sigilo para que él no se dé cuenta y poderte cargar con un disparo ojo la idea del juego es ser ético y cargarte o eliminar a la presa con solamente un disparo y es eso ahora mismo he ido a lo fácil que es al cerebro a la cabeza pero lo suyo es aprender donde tiene situado el corazón y disparar al corazón o al pulmón el problema del pulmón es que tardan un ratito en morir se escapan y después caen al corazón si que caen al momento y la cabeza por supuesto también cae al momento el tema está pues eso la cabeza ya habéis visto que no me ha contado no puedo usarlo como trofeo porque lo que se usa para trofeo de los cilvos es la cabeza la lógica pura también si cazásemos a un faesán y diésemos a todo el cuerpo tampoco lo podemos usar como trofeo porque nos cargamos todo lo que sería el cuerpo que se usa como trofeo eso está bien pensado el juego de momento no veo tan malo el juego como habéis visto las críticas de momento por lo que he jugado la verdad es que no he jugado mucho pero al menos no me parece tan horrendo así como el Hunting Simulator 2 al principio me gustó pero al muy poco rato me quedé con cara de aquí cazar es muy 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 chungo casi imposible y eso que parece arcade y no lo es en cambio aquí sin ayuda de ningún perro ya habéis visto que se puede cazar bien me recuerda al Call The Hunter Call of the Wild en ese sentido que es más accesible digamos que no el Hunting Simulator el Hunting Simulator en buenas primeras parece más arcade por el tema de todo básicamente pero la verdad que en el fondo es el más difícil es el más más difícil de rastrear el más difícil de todo pero también no te da ningún tipo de ayuda y la poca ayuda que te da que es el perro que te va indicando lo que hay cerca a veces da la sensación de que la intensidad del perro es muy limitada muy 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 limitada y no realmente más que ayudar entorpece y si vas solo sin el perro que se puede hacer también la verdad es que cuesta también muchísimo porque no te da maneras de seguir los rastros sin el perro en cambio aquí al menos tienes esa pequeña ayuda de los sonidos de tal es verdad que las texturas a veces se van a tomar por saco había visto otra vez acaba de hacer un chispazo sobre todo pero bueno de momento errores chungos chungos no he encontrado ninguno no sé las críticas lo ponían tan a parir todo no veo que sea tan 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 horrendo como he leído a ver no es el típico juego que vas a meterle horas y horas y horas seguidas es el típico juego que vas a jugarle una horita dos buscando una pesa lo vas a dejar vas a pasar otra cosa y después otro día o más adelante vas a volver a darle más o sea no es un juego para meterle muchas horas seguidas porque como veis es excesivamente pausado a no ser que os guste mucho el tema el tema cazar o el tema de ir despacito es verdad que la idea era ponerlos juntitos exacto esa era la misión meter al padre y al hijo uno junto al otro que personalmente a mi la idea de animales disecados nunca me ha gustado no estoy muy de acuerdo en ese tema pero el juego es así tampoco vale pues aquí ya vamos a un ordenador y tenemos otra misión Duck and Dine pedido de carne estimado señor Willow una vez nos envió la última vez el ligado de uno de los padres era tan grande que hasta se podía hacer foie gras era un manjar que hacía mi abuela cuando era pequeño por aquel entonces no tenía ni idea de como se hacía lo que lo atarrado que me quedé cuando lo vi mi abuela alimentaba la fuerza de los pobres gansos para que sus hígados engordasen después de aquello el foie gras nunca me supe igual hasta su último paquete he investigado un poco y parece que esta época de daño es ideal para los hígados de pato en su zona los patos tienen tantas chimeras para comer que se tiborran de ellas y desarrollan un hígado graso por sí solos sé que es muy raro pero le estaría muy agradecido si pudiera capturar más ejemplares de esos patos tan gordos con el temado Frank Tuxbury no de Duck and Dine o sea podemos aceptar esta misión y ahora tenemos que ir a cazar patos vale hay que encontrar patos tendrás que encontrar en el principal hábitat los pantanos el animal tiene un entorno en el que suele prosperar espero que aprenda sobre todos los animales para encontrarlos más fácilmente más información y no me dicen nada más vale pues ahora la misión es conseguir tres patos salvajes que pesen más de 0,8 o sea 800 gramos y no me indican nada más para dónde hay que ir con lo cual hay que ir al pantano y el pantano ¿dónde coño está? ¿dónde está el pantano, tío? o sea hay que encontrar el pantano, ¿no? ¿el pantano será esto? porque no sé dónde está el pantano bueno hay que explorar o sea hay que movernos o sea vamos a ir con el coche darme una vuelta por la cartera a ver si encontramos un pantano bueno si hay pantano tiene que haber agua, ¿no? aquí hay un laguito laguito, laguito laguito por aquí arriba parece que hay laguna y tal hombre aquí hay algo será esto de aquí tiene pinta de pantano, ¿no? pues está muy lejos para ir a buscar es que no hay más información por lo cual aquí es ahora búscate la vida lo dicho lo del ciervo era básicamente un tutorial ahora es buscarse la vida a ver dónde vamos vamos a encontrar un puto pantano sin saber dónde están los pantanos lo del ganoso aquí hay faisanes pues vamos a buscar vamos a seguir el agua a ver si encontramos un pantano aquí ya no vamos lejos joder tío pues no sé por qué me da que tendría que ir aquí pero está muy lejos está extremadamente lejos y mira lo que me ha tardado para ir de aquí a tal bueno es que sea el mapa enorme tampoco pero ya hay tamaño o podemos ir al norte a lo mejor el pantano se refiere a esto de aquí podemos ir al norte venga bueno que sea al sur realmente no es el norte pues sí es el norte bueno voy a hacer un poquito de exploración para que veáis un poco el terreno y para el vídeo porque ya llevo la fiolera de una hora y veinte minutos y se lo he cazado un ciervo o sea para que os hagáis una idea ¿no? para cazar el pato necesito una escopeta menos mal que la compré para los paisanes no lo he dicho pero el juego también tiene como atributos el personaje así cuando más caza va haciendo cuando más pichos va cazando vamos aumentando los atributos del personaje como mejoras digamos como si duplicando mejoras no sé por qué me da el pantano lo ponen aquí lo ponen aquí pasaje del río Peloz serán rápidos porque sea un pantano moscas oído esto es un río no creo que haya patos por aquí como nos quedamos en coche hacemos mucho ruido y vamos jugando otra vez las lecturas daño menor si quiere ser arreglar y en coche hacemos ruido y asustamos a los animales poco a poco para ver si veo algo ni veo algo ni oigo algo ni nada necesito explorar el propio juego porque claro no sabemos dónde estamos es que no he llegado todavía tengo que subir más es que esto de aquí no creo que sea el pantano pero o sí nos acercamos ahí es un río realmente volaba aún no he llegado falta un poco no sé que están lejos tío otra vez el chispazo de texturas que también he oído un corte de sonido no sé ahora ya me estoy perdiendo un poco no sé dónde estoy es que me estoy alejando de ese posible pantano esto es que la cadena se acerca que más que la cadena es un camino no dejamos huella a la derecha la derecha había y por qué tocas el cladson gilipollas he tocado el cladson y los he asustado es que me he equivocado de botón tío claro el entrar del bolico es cuadrado pero pasaría es el círculo no es el mismo cuadrado y cuando le das al cuadrado es el cladson a la derecha estaba lleno de de ciervos podía haber cazado un ciervo aunque no venía la misión pero juega de caza puedes cazar lo que quieras no tienes falta seguir la misión creo que aquí a mi izquierda está el posible pantano creo tiene toda la pinta ¿no? tiene toda la pinta que eso es un pantano si, cuando quiera veo un pato desde aquí también ¿no? más que un pantano esto es como una marisma ¿no? vamos a acercarnos si no me moño por el camino oh, tenemos salud ten cuidado que te has hecho daño caerte desde una gran altura o cualquier cosa en el coche no son las únicas formas de dañarte o sea pero ¿dónde está el indicador de salud? caídas, ahogamientos accidentes del coche y cargas antianimales algunos animales dejarán nosotros vale eso es lógica pero supongo que se autocura porque no tenemos ningún indicativo de vida pero bueno entiendo que todo esto de aquí puede que aquí haya patos otra cosa al verlos la visión esta de cazador si puedo cruzar también porque si el agua es muy profunda no me deja cruzar vista de lince una gran ventaja la primera ventaja las ventajas se dan bonificaciones y abren nuevas posibilidades de caza para saber cómo desbloquear más pulsar la cámara y qué 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 porrón bola qué coño es un porrón bola tío pero siendo arriba me diría son animales ¿no? ah son estos son como patos son patos tío y qué desbloqueado tío eso es otra personaje ah aquí senderista logrado interactúa con 15 señales animales estáticas o dinámicas así que me da el sentido del cazador funciona un 10% más de distancia o sea más perfecto más lejos ves es lo que os decía estas son estas mejoras que se van desbloqueando pues seguro que hagamos por ejemplo el escalador está de como un fantasma hay que caminar 15 kilómetros de pie o sea a pie llevamos 7 o sea vamos por la mitad y ahora que hagamos un 15% menos de ruido al caminar de pie 30 kilómetros de pie pues será un 15% visible al estar de pie o sea nos verán menos por ejemplo senderista compreta los objetos relacionables del valle del nuez Perce hemos hecho uno solamente y permite oír a los animales a un 20% más de distancia son estas mejoras poco a poco por ejemplo esta también ojos sibilinos previsión meteorológica a 5 días más larga juega 12 horas pues si tenemos una previsión si vamos al mapa a la derecha nos dice el horario y si va a estar nublado o no que viento que dirección va a tener el viento si va a llover o no o sea en este sentido el juego es bastante completo bastante interesante o sea a mi me está gustando más que el hunting simulator 2 ese que el primero que dije oh me estaba gustando pero al final me quedé un poco más sabor de boca porque no no he conseguido cazar casi nada o sea me costaba mogollón encontrar y seguir pistas este al menos es verdad que es una jugabilidad un poco diferente esto de tener que tener ese sentido aránido y encontrar el que y el que no y seguir las pistas también es un poco difícil pero al menos no es imposible pato salvaje ajajaja mira ahí hay un ciervo no me interesa no me interesa el pato que el pato está en el agua entiendo yo ¿no? pero no es tan difícil encontrar vida si debe estar en el agua pero detrás de ese matorral ahí está el pato salvaje es ruido que ha hecho no lo veo pero vamos a acercarnos más ahí hay marcas en las orillas supongo que a ver que nos pone aquí los alces beben en raras ocasiones mira pensamos que es zona de alce la anticlopedia nos ha divulgado información del alce porque hemos encontrado información del alce pato que está volando ahí están y se van a posar en el suelo con lo cual estamos en el pantano estamos en el sitio adecuado pero voy a agachar lo difícil es darle 50 metros a mi derecha son los que se han posado en el suelo lo malo es que no hay una rueda para elegir el arma sino que hay que ir una a una a la hora de elegirla eso es un pequeño error creo yo el problema es que para cazar el pato hay que estar muy cerca o sea 25 metros para poderle dar o sea hay que estar muy cerquita para darle están detrás ahí están pato salvaje están detrás de ese árbol voy a acercar 10 metros están volando otra vez están todos aquí problema que el primer disparo que haga se van a asustar y no creo que vuelva míralos 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 está muy arriba 100 y pico metros no puedo dar ni de coña una escopeta tengo que estar cerquita es el momento que me paro por aquí atrás son jóvenes según esto tengo que cazar 3 patos que pesen 800 gramos tienen que estar gordetes lo bueno o lo malo es que aquí no me indica el peso cosa que es normal o sea no solo mirando con un anteo míralos están todos en el agua están todos en el agua míralos están sonando tío aquí descansan con frecuencia los patos salvajes míralos 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 60 metros tendría que acercarme un poco más un poquito más ya me voy a equipar con con esta no con la escopeta están súper lejos eso es uno me parece seguro sí 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 también lo es también lo es lo malo es eso que no hay un botón para cargarse las ramas circulares 20 metros míralos están en familia ahí joven 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 todos son jóvenes tío aquí hay un adulto que está en el agua voy a cazar a un joven tío pero no tengo otro me tengo que acercar sin que me oigan ni que me vean el viento viene en contra con lo que me viene bien es que la tengo que primero pasar por el principal y después por la secundaria creo que con este cerca del agua ya podré disparar a los patos a ver temporada de patos o de conejos me he cargado a uno nos hemos asustado a los demás ahí está la marca de que hemos cargado a uno me te hace mucho ruido he disparado dos cañones tío el pato ah coño que he cogido dos guay venga pues para mi los dos a ver me dejas cogerlo tío o no reclamamos vale hemos dado en todo el cuero pobre bicho pues mira no trofeo no me dice nada que caza cinco estrellas me da siete dólares solamente porque tampoco porque pesaba poco vale a vender que me interesa sale mal este pato que le hemos dado hostia le hemos matado dándole en el culo estoy muy triste tío cazar a un bicho cazar en el culo nos dan una estrella de trofeo porque no le hemos destruido o sea no le hemos hecho un disparo destruyendo todo su cuerpo por eso lo podemos servir de trofeo y me ha dado catorce catorce dólares este si que me ha dado un poco más porque este pesaba un poco más entiendo yo perdemos este si no lo ha valido el anterior no vale vale pues tiene que ser un macho es lo que os decía que aquí la realidad no es muy constante pero aquí me dice que cerca vuelve a haber patos si fuese como en los otros juegos aquí no tendría que haber ningún animal tendría que haber seguido todos volando porque el disparo se asusta y ahora de repente cerca a 100 metros tenemos más animales para poder cazar y eso es muy raro porque el disparo el sonido que hace un disparo de una escopeta de estas pues tendrían que que bueno que de gano cholos vamos a aprovechar para hacer la misión está súper cerquita ahí donde había más están aquí cerca tío mira lo si viene a mí vale uno ha cazado seguro le hemos dado le hemos dado de lleno en todo el pecho o sea le hemos dado el corazón como podéis ver bueno el corazón no le hemos dado la carne el corazón no le hemos llegado a introducirse el corazón 5 estrellas 1 de trofeo 11 dólares vendemos 2 de 3 le faltaría uno más asustado ves ahí pone asustado porque el disparo se ha ido pitando está volando lo que oímos son patos salvajes pero están volando esto que veía aquí oso negroamericano hostia ha más jodido aquí por aquí ha pasado un oso podemos esperar aquí que vengan los animales pero digo que va a causar bastante a que vuelvan a bajar porque hemos hecho mucho ruido se ha posado alguien ahí abajo esto no es muy realista y la queja que tenían que había los análisis que no había bichos para cazar que te quedaban siempre solo ya ves que ni de coña todo el rato aparecen bichos para poderlos cazar porque hay que buscar un poco hay que pensar un poco hay que adaptarse un poco al juego ahora me ha desaparecido hostia pedrín lo había visto podía haberles dado un tiro se vuelve a posar en el mismo sitio donde estaban no sé no me lo creo bueno pues sí pues allá vamos tío si está todo un putain en el ahí esto sí que es muy poco creíble poco realista se han pasado si antes el fallo estaba de que no había animales que estaba todo muy vacío ahora es todo lo contrario se han pasado del pueblo la vez demasiado seguida ¿no? aquí tengo que elegir bien adulto también puedo salir tenía que cazar un adulto si puedo cazar un par de golpe mejor un poquito el cade si que es ¿no? porrón bola aquí se comen en ocasiones entrar porrón bola con la especie de pato están justo delante porque no he mirado la distancia 50 metros están un poco lejos para darles con la escopeta tenía que acercarme un poco más esta como bien indica a mi izquierda apuntaba en 5 metros con lo cual tenía que estar un poco más cerca para darles despacito despacito está aquí delante tío coño si tengo algo aquí solo un tiro entiendo que uno de los dos me va a valer para la misión vale le he dado de lleno ya lo veo carne 5 estrellas 1 estrellas lo mismo 13 dólares 10 dólares para saber lo que es aquí he cumplido la misión reclamo al otro que he cazado no lo voy a dejar aquí pobre le he dado al cerebro y le he dado la carne con lo cual este trofeo no me sirve porque le he destruido el cerebro le he destruido la cabeza me da 7 dólares por eso también entiendo porque pesa menos vale pues misión completada y ahora pues o puedo dedicarme a cazar por mi cuenta por los mundos o volver a a la casa donde estaba a a coger otra misión creo que es lo que haré me interesa más hacer misiones que no ir a cazar por por libre pero ya ves que el juego también se presta a hacer eso comprar armas utensilios y demás y vagar por por toda esta zona más la otra zona que hay dos zonas para poder vagar como estoy de pie estoy haciendo ruido les he asustado podría haber cazado más patos podría tener aquí un rato y cada pato es como un campeón aquí se pone un oso negro aquí descansa bebe en todas las ocasiones si que me he cazado un oso voy a ir por aquí pero no tengo arma para cazar un oso vamos a una más potente de las que tengo me aparezco un oso ahora estaría flipando en colorines vamos a volver a coche y creo que cuando llegue el coche voy a parar bueno aprovecho para el resumen final ya ves que el juego técnicamente cumple visualmente solamente cumple es verdad que no hay música los sonidos son un poco repetitivos pero si bien parece que el personaje que llevamos es un poco bajito me da la sensación de que es bajito pequeñito me da la sensación de que todo el rato parece que estamos muy bajetes no sé cuando estamos al lado del coche o cuando estamos al lado de una puerta me da la sensación de que somos un poco muy bajitos pero en general cumple es el juego que cumple a lo mejor para más chivaritas para el tema caza y tal le va a parecer un poco arcade el juego no no llega al nivel de Hunter parece que todo el mundo le tiene más cariño a ese juego que otra cosa entiendo el porqué porque lo estaba jugando bastante entiendo porqué le gusta más ese juego que cualquier otro que caza porque sé no llega a ser el de todo regalista pero sí tiene ese toque suficientemente realista para no hacerlo ni muy aburrido para todo el mundo ni muy aburrido para alguien que le gusta el tema el tema digamos armas porque hay que tener en cuenta todo este tema armas tema municiones tema calibres tema tal y también el tema caza en general o sea tener que ir se hace ruido cuidado con el viento cuidado con tal o sea el de Hunter tiene eso positivo este le sigue detrás yo le pondría en segunda posición sigo diciendo que de Hunter me parece el mejor juego de este estilo pero este no está tampoco tan mal o sea había ido análisis que lo ponían bastante por debajo que era horrible que muy malo que tal no lo veo tan horrible realmente supongo que ha recibido algún parche me da la sensación que ha recibido algún parche de mejora y los análisis eran de una versión más primigenia pero por lo menos lo que estoy jugando ahora es verdad que coño ha sido muy fácil cazar patos incluso no es normal que de un disparo de un escopetazo y al cabo de pocos nada ni dos minutos aparezca más patos para poderlos cazar en el mismo sitio eso no es muy normal pero bueno en forma de no sé me da la sensación de que que sí que el juego cumple lo que pasa que es verdad que a lo mejor tendría que pulirse un poco más o sea no es el juego súper fácil no es un juego hiper mega fácil pero tampoco es un despiporre o sea no eso es la sensación que me da no es un desastre como viene leído por ahí me está gustando a mí me está gustando no me parece mal el juego no es el mejor lo he dicho no es el mejor del tipo caza pero al menos a mí me suple lo que estoy buscando yo estoy buscando juegos de sigilo juegos de ir más pausados añoro los gorrecon originales los antiguos tenías que pensar bien los pasos que tenías que mirar viendo dónde ibas cómo ibas añoro un poco el SWAT original no el que está ahora no sé cómo se llama y todo que es más competitivo online que la gente va a toda pastilla a mí me gustaba más cuando se jugaba más plentamente un SOCOM por ejemplo un SOCOM había bueno el SOCOM cuidado había gente que jugaba como si fuese con lo de útil y había gente hostia hostia y si lo piso en serio en serio en serio le he podido cazar lo he cazado con el coche tío pero lo he atropellado y no me da ni un puto punto ves creación de caza desperdiciado porque lo he atropellado y creación de trofeo desperdiciado pero que lo he atropellado con lo cual eres malo tío eres un puto imbécil pero bueno te dan 74 dólares por haber atropellado un pobre cierdo ciervo perdón vale me ha quedado claro no se te va a atropellar los animales mira me les cuento una cosa más ahí están ahí están es un paso de ciervo ya se lo vemos si hubiese ido a pie sin el coche pues a lo mejor lo podría haber cazado pero a medida en coche se nos va a morir por lo dicho el juego en sí no me parece tampoco tan horrible pero tampoco es verdad que sea perfecto ya veis tiene taritas pero taritas que a ver lo cometen en un juego más arcade realmente porque eso ese defecto de que haya digamos tanta rapidez en la aparición de animales lo comete más en arcade que otra cosa cosa que había leído que era todo lo contrario había leído que los análisis que el juego era totalmente desierto que costaba mucho encontrar animales que contaba mucho seguirlos y cuando había alguno desaparecía enseguida de nuestro lado se ve que esto lo han cambiado y estoy seguro que estarán más encima porque el juego como he dicho no tiene solo tiene medio mes o sea tiene 15 días al mercado lo van a tener un poco encima o sea es muy temprano como para que lo dejen han abandonado y la verdad es que el juego de momento me parece interesante que es la la digamos el tema final la opinión final que puedo dar es que me parece un juego interesante lo he dicho personalmente estoy buscando juegos de sigilo juegos de ir más con cautela con lentitud con pausa yo no busco un Call of Duty y los juegos de caza me acercan a este tipo de juegos pese a que es eso un juego de caza no me gusta la caza no me gusta matar animales no me gusta pero tampoco me gusta matar personas o sea no soy un asesino no me gusta matar a nadie y juego juegos de disparos con lo cual es un videojuego coño manada de lobos para flipar tío para flipar o sea después me dicen que no se ven animales una manada de lobos colega no lo voy a atropellar ya he visto que atropellar los animales no sirve para nada pero una manada de lobos y grande joder estoy por parar y buscarlos pero no tengo tampoco munición no sé no sé qué necesito para cazar un lobo con lo cual lo tengo que estar espectacular o sea espectacular como me diga que no sé o sea no sé qué coño han analizado la verdad lo dicho lo que decía que me he liado con los lobos no me gusta cazar y juego juegos de caza porque se acercan a eso a un juego de francotirador un juego de sigilo realmente es eso acercarse con sigilo a la presa nada más que eso y seguir al rastro o sea lo mismo que hace un francotirador realmente seguir la presa con sigilo y intentar darle con un disparo exactamente lo mismo pues cambiate un ser humano por un animal y tienes lo mismo no estoy defendiendo la caza no estoy muy a favor de la caza o sea la caza con sentido la caza con con cabeza sí es decir si vais a cazar y cazáis algo poca cosa que os vais a comer lo entiendo y lo acepto ahora si vais a cazar por matar para disfrutar de matar bichos y después los tiráis los dejáis tirados por el bosque o directamente los metéis en el cogelador y hasta que se pudren o sea eso ya no lo veo bien o sea matar por matar no lo veo bien matar para sobrevivir matar para mira pues sí que se ha quedado humo el golpe que le he dado matar para comer eso lo entiendo y lo acepto matar para matar no esa es la diferencia de un cazador de verdad a un tío que eso se dedica a matar por matar nada más eso es el final dejo aquí espero que sea vuestro interés vuestro agrado este pequeño bueno pequeño que coño pequeño dura casi dos horas el vídeo y se lo he cazado dos cosas estos son los juegos de caza dos horas para cazar dos cosas me imaginaos una hora para cada bicho nada más dejo aquí espero que sea vuestro interés vuestro agrado ha sido todo un placer si queréis algo ahí está en los comentarios y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.